Entre mujeres, entre amigas, con Pati Estrada. Con Pati Estrada. Mi queridísima, Pati Estrada. ¿Cómo estás, güera? Yo bien emocionada de que ya quieres venir hasta dos días aquí a cabina. Oye, ¿qué tal, caray? Estoy bien orgullosa de que quieras estar conmigo todos los días de la semana. Oye, ayer que me resbaló, temprano saludando al auditorio, que era miércoles y yo diciendo martes. Y luego bajo contigo y yo, ¿a qué hora voy a pasar? Me dice, ese es miércoles y yo pensando que era jueves. Pero yo creo que nos pasa a muchas personas que de pronto perdemos la noción. La noción del tiempo la perdemos, mi queridísima. Oye, y luego ya llego en la noche a la casa de todos ustedes y yo, ¿y por qué no hemos sacado la basura? Porque es miércoles y el camión pasa los jueves. Ya, ya, Pati, ahora sí necesitamos ir al doctor. Sí, sí, sí. El Alzheimer presente. Porque si no, échenme cal y tírenme al rastro. No, no, jamás, nunca en la vida. Jamás, nunca en la vida. A ver, te voy a preguntar a ti, porque yo no sé si es cosa de unas personas o mi percepción es equívoca, pero yo sentí que se me fue rápido enero. Y hay gente de que, ay, no, ya es el día número 80 de enero. Y yo digo, ¿en qué mundo? ¿En qué país? O yo vivo en otro. Pero a mí se me fue rápido enero. Se fue rápido. Es que lo ves feriamente y ya se fue el primer mes del 2024. O sea, era gente que sí tiene tiempo libre, porque yo quisiera otras tres horas agregarlas, para dormir más, para poder salir y hacer otras cosas. Pero me gusta febrero porque es corto y las quincenas llegan rápidamente. Al mismo tiempo largo porque es 29 este mes. Pero luego viene marzo, que ese sí se me hace largo. Me encantan los meses de 30 días, pero los de 31... Sientes que ya, ya has tirado demasiado. Todo el 31, dijeras, es viernes, ya ese día cobraste y entonces pasas el fin de semana tranquilo, ¿no? Oye, que para los que le pagan por semana es buenísimo. Sí, claro. Porque son cinco semanas. Cinco semanas, así es. En fin, hay que buscarle el ángulo positivo. Por el amor de Dios, no sea usted pesimista. Y hablando de eso, sí o no, mi queridísima Patti, tú me vas a contar por ahí que se está legislando, creo que algo que favorece a las personas que no tienen una firma ilegal para con sus parejas. Oye, fíjate que hemos hablado en este espacio de que la gente ya no se quiere casar o que ya no se quiere comprometer como antes. Y también lo cierto es que cuando la gente llega a casarse, a lo mejor la piensa dos veces para hacer bienes mancomunados. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. ¿Tú te casaste en su momento por bienes mancomunados? No. ¿Por bienes separados? Por bienes separados. ¿Y por qué te casaste por bienes separados? Porque ya lo veía venir. Nada más que uno se hace mensa. Ya lo veía venir. Ayer un abogado nos dijo eso. Sí. Nos dijo eso. Dice, cuando la gente por lo regular se casa por bienes separados, sabe que algo va a pasar. O, mira, uno tiene fe en que la persona le va a echar ganitas. Ajá. Pero también sabes que hay una partecita de, dijera el doctor Carmona, que estuvo con nosotros hace un ratito. A ver, si sabes perfectamente que nada más te va a decir que sí por un ratito y después va a volver a comportarse de la misma manera, la que tiene que poner los límites eres tú. Sí. Entonces, pues yo creo que sí, sí. Lo que pasa es que te voy a, te voy a, les voy a contar. Fíjate, fíjate nada más esta, esta, esta historia. A mí, la verdad me pasan muchas cosas que tengo que compartírselas. Entonces, resulta que yo salgo de un trabajo, quería yo muchísimo ese trabajo. Obviamente, me dolió en el alma haber salido. Luego veía muy poco a mi familia por diferentes cosas. Y tenía yo ya muchísimos problemas con esta, con esta persona. Y, este, entonces decido viajar. Ok. Y, este, irme a los United's. Ajá. Entonces, este, me comienzo a vender mis cosas. Yo en espera de que esta persona me dijera, ese es el, ese es el antecedente, Pati, para llegar a este punto. Este, yo en espera de que esta persona me dijera, no te vayas, vamos a echarle ganas, aquí vamos a encontrar un trabajo, si no pongamos un negocio. Uno que bueno, jovencita, porque eso fue mi adolescencia. Ajá, 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 yo pensando que, veo, no romantiza, ¿no? Y, ¿sabes qué me dijo en Muy Canijo? Suerte. No, ¿qué vas a hacer con tu coche? ¿Me lo vendes? ¡No! Sí, yo en espera de que me dijera este canijo, oye, este, pues no te vayas, vamos acá, mira que yo te apoyo, mira que lo que no sé qué fue, ¿de qué vas a hacer con tu coche? No, qué grosería. Y se quedó con mi coche. ¿Se lo vendiste, eh? Sí. Ah, muy bien. Por lo menos. Pero espera, todavía hay, todavía hay historia por ahí. ¿Quieren saber en qué terminó esa historia del coche? Sí. Les cuento. Resulta que les vendo el coche, le vendo el coche, me dijo, nada más que te lo voy a pagar en tres payitos, no pasa nada, dáselo a mi hermana. Yo me fui, esos mesesillos, le estuve dando mi hermana y no sé qué. Regreso, vine a ver unos documentos porque yo pensaba quedarme allá en los United, pero no me quedo porque me faltaban papeles para un trabajo más legal y entonces, este, pues yo estaba haciendo algunas cosillas solamente temporales. Cuando vuelvo, él me olió. Él se enteró que yo andaba por acá porque, ay, no sé la vida, no sé qué, las estrellas, pero uno era la que toma la decisión, dice el doctor. Entonces, me busca y me ruega y me suplica que nos casemos y que no sé qué. Acto seguido, el coche volvió a mí. Amiga. Ajá, claro. El coche volvió a mí. Yo me volví a subir al coche, lo volví a manejar y a mí él me lo pagó en lo que yo no estuve. Pues bien. Entonces, bueno, si me hizo un daño, este, te puedo decir que sí me dolió en mi corazoncito el hecho de que en vez de preocuparse por mí me dijeran, ¿qué vas a hacer con tu coche? Pero ya a la larga ya cuando te digo que uno, que les digo siempre, auditorio, hay que verle el lado positivo, pues mira, me lo termino pagando y termino regresando a mí y lo usé y subimos y bajamos y luego ya se vendió el coche. Pero así fue. Entonces, por ese antecedente. Esa gente debería de estar en las cuentas de Twitter o ex-Twitter, ¿no? De gente que se extingue sola. Por ese detalle fue que cuando llega lo del matrimonio le dije, ok, nos vamos a casar pero por bienes separados. Entonces, él no me cuestionó porque le hice la referencia de esto. Le dije, no, yo creo que tú y yo nos casamos, me vas a querer quitar mi casa. Yo le dije así un día, no, no, nada. Me dice, ¿cómo crees? No, para nada, es más y sí, nos casamos por bienes separados y nos casamos por bienes separados. No, pero ya había un antecedente, una alerta. Es lo que te digo. Una alerta. Este es el... Poquito amarillo. Amarillo. Entonces, tonta, tonta, pero no tanto. Ajá, sí, claro. ¿No? Como la India María. Tonta, tonta, pero no tanto. Mira, yo me quise quedar ahí porque la verdad es que pues había cosas que también me gustaban, Pat, y había cosas. Pero cuando llegó el momento de no está funcionando porque no hace equipo, pues sale. Oye, porque además dice el dicho que sabes con quién te casas, pero no de quién te divorcias. Jamás de quién te divorcias. Eso me queda súper, súper, súper claro. Oye, a las dos partes le saca el peor lado. Sí. No, y aparte, y ahorita que estamos hablando de esta temática, ni siquiera el asunto, Pati, de que te hayas casado. O sea, tú inicias una relación de pareja, háblese de puro noviazgo, con una persona súper dulce, tierna, amable, no, pues era chulada con tus papás, bla, 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 y de pronto, los últimos años ya ni te pela, no quiere ir a la casa, no saluda a la mamá, le dice buenos días y el portazo en el coche, unas cosas que tú dices en qué momento me lo cambiaron, en qué momento la transformación y el noviazgo, ¿no? Oye, pero además dicen, esas personas siempre han sido así, lo que pasa es que el enamoramiento es tan grande y poderoso que hace... Que fingen para tenerte. Sí, fingen para tenerte, pero además hace que tú no te percates quizá de esos detalles que ya traía la persona. Que son de los dos lados. Sí, claro. Uno, que está fingiendo el ser una persona que no es para tenerte, y tú que empiezas a ver los focos rojitos, pero no le das importancia porque como hace 10 cosas súper chidas, entonces no le quieres dar valor a esta que está haciendo como... No disculpas. Y disculpas, constantemente disculpas. Pero bueno, justamente para que en las separaciones exista una equidad, es que se está legislando. Por unanimidad de votos, la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel. ¿Te acuerdas? La ministra acusada del plagio de su tesis. Ajá. Es ella. Ella propuso... Ah, bueno, también tiene cosas buenas. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Tiene alguna cualidad. Oye, ella propuso que tanto la esposa como la concubina de un mismo trabajador fallecido tengan derecho a acceder de manera proporcional a los beneficios laborales respectivos. Hace dos años, la segunda sala, en un asunto presentado también por la ministra, determinó que el concubino o concubina de una persona trabajadora que haya muerto tiene derecho a acceder a una pensión, aun cuando esta persona hubiera estado casado. Entonces, a lo mejor se separó, nunca se divorció, y de esa pensión tiene derecho la esposa con quien nunca se divorció y también la concubina con quien nunca se casó. Aquí lo lamento mucho por la esposa. Lo lamento mucho. Pero bueno, estamos hablando de que... Oye, ¿esta misma ministra es la que autorizó lo de las corridas de toros otra vez? Está en eso, sí. Sí, fue esa. Fue esa. O sea, tiene sus cosas interesantes, que no termina de cuajarme todo esto, porque para empezar es un asunto de cuando ya hay la morición. Sí. Yo pensé que era un asunto de divorcio. ¿No? ¿Es hasta la morición? Sí, es prácticamente, sí, hasta la muerte del trabajador. Lo que pasa es que había un precedente. Un tribunal colegiado de circuito había determinado que la esposa de un trabajador fallecido no podía ser declarada beneficiaria de su cónyuge, pues ya era la concubina quien tenía derecho a recibir los beneficios laborales, al haber demostrado que convivió con él durante los cinco años previos a su muerte. Ah, bueno, entonces hay que saber. Tienes que demostrar cuánto tiempo de haber convivido con tu pareja, así sea en concubinato. ¿A partir de cuánto tiempo? No, no establece el tiempo. No establece el tiempo. Pero lo que sí me parece interesante es que por lo regular pensaban, ya se separó, no se divorció, pero la pareja actual tiene derecho absolutamente a todo. O sea, sí tiene derecho. Pero también esa persona de la que nunca te divorciaste y legalmente nunca estableciste ya, ahora sí que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, va a tener derecho a esos beneficios. Entonces, esta sí es una llamada de atención para mucha gente que quizá está separado, pero no está divorciado. A lo mejor habrá otros que digan, no, pues es que ella o él se portó en su momento muy bien y merece él. Pero aquellos que ya no pueden haber a la expareja, pero ni en pintura, yo creo que valdría la pena que sí finiquiten su relación, ¿no? Para que, pues obviamente ya también ellos a lo mejor estableciendo algún testamento, que los bienes, pocos o muchos, queden dirigidos a la persona con quien consideran que los hizo feliz o se esmeró o los cuidó o ustedes le quieren agradecer, etc. Ojalá no tuviéramos necesidad, yo soy partidaria de que ni estés a expensas de que te hereden algo de tus papás, que debes de trabajarlo tú, tampoco de tus exes. Pero en el caso de que se requiera, pues qué bueno que este tipo de, digamos, de legislaciones están abogando porque si tú ya conviviste con alguien, le diste de tu tiempo, de tu vida y hasta de tu juventud, pues obtengas un algo. Porque ciertamente esto lo vimos sobre todo en décadas pasadas, mi querísima Patti, donde tanto la ama de casa que se casó, firmó todo y demás, pues no obtiene luego absolutamente nada, ningún beneficio. Bueno, que ya la ley. Y también que decir de las que fueron después, la segunda pareja o lo que tú me digas que tampoco obtiene ningún beneficio. Ya la ley establece que si, por ejemplo, tú te casas y entonces decides no trabajar y te dedicas a las tareas del hogar, ¿no? Obviamente primero al esposo y luego a los hijos. Y entonces quizá el matrimonio no funciona, él se va y tú dices, yo ahora de dónde empiezo y ahora de dónde obtengo. Por eso también cuántas mujeres soportan el maltrato, la infidelidad o los golpes o etcétera, porque a lo mejor nunca han tenido una vida profesional, una vida económica independiente. Y se les cierra el mundo pensando que va a ser muy complicado sacar adelante a los hijos y hasta ellas mismas, porque al final del día vivían una constante en casa. Ahora, si no hay hijos y te dedicaste de todos modos de tiempo completo a él, estando obviamente casados, pero no funciona el matrimonio y no hay hijos de por medio, tú tienes derecho a una pensión. O sea, estamos hablando de la parte de la pareja que salió a laborar. Sí, claro. Ahora ya también ya se destila que el hombre se queda en casa, también hay algunas situaciones y dejemos de estigmatizarlas. Oye, si el rol es contrario, si el que se queda en casa es él y tú haces tu vida económica y además te va bien, etcétera, y tú eres la proveedora. Están bien cuidados con niños o sin niños. Y tú te conviertes en la proveedora, la otra parte que nunca en su vida trabajó tiene derecho a una pensión. Y eso ya está formalmente, porque una cosa es como metieron la legislación, pero todavía no se autoriza. Apenas la están revisando. Estábamos hablando con, y te voy a sugerir que lo puedas invitar al programa, él es el coordinador del bufete jurídico, el que proporciona servicios legales gratuitos en la UPAEP. Y entonces nos estaba hablando el doctor Edir, dice, no, eso ya es por ley, es por ley. O sea, tú como expareja tienes derecho a una pensión. Claro, si hay niños de por medio, tienes derecho, por supuesto, a la pensión. Que, ojo, la pensión no es para ti. Por eso de que aquello, no, es que yo no quiero que él me ayude, yo no quiero saber nada de él, porque son mis hijos y yo los voy a sacar adelante. Bueno, es que se rompe el vínculo de la pareja. Sí, pero no dejas de ser padre ni dejas de ser padre. Son los niños, completamente de acuerdo. Porque además el enfoque de la justicia también ha cambiado, ¿no? Anteriormente, digo, a mí me tocó, Sonia, estar en un juzgado y que el señor juez te preguntara adelante de tu papá y de tu mamá, y tú llorando con quién te querías ir a vivir, ¿era traumático? Sí. Ahora lo que se cuida y se privilegia es el interés de los niños y de las niñas a su bienestar. Y entonces, otra, ya no puedes desfalcar ni al señor ni a la señora con una pensión del 70%. Por lo menos es un 50% de todo lo que esté generando él o ella para los hijos. Que también ahí hay otro recoveco, mi queridísima Patti. Ojalá sancionaran a las empresas que solapan a estas personas y les disminuye supuestamente el salario para que ellos puedan dar un poco menos o mucho menos a los hijos. Eso está penado también. Eso está penado. Y te puedo señalar un caso muy concreto, porque lo supe de cerca. Esta persona renuncia a su trabajo después de 25 años de una empresa. Conozco a varios, Patti. Conozco a varios en las mismas. Cuando él estaba atravesando un divorcio para no pagarle un solo peso a ella ni a sus hijos. Entra una segunda empresa y le pide a la empresa que en su nómina se regiera un 50%. Ahora la empresa que realice esa, ahora sí que esa trampa, se mete en problemas legales. Qué bueno. Se mete en problemas legales. Qué gusto saber. Y otra, pues es que ya no hay nómina, no hay recibo de honorario, no hay manera de comprobar gastos, ¿no? Digo, Marta Butrón, ¿te acuerdas que muchas veces nos lo dijo en el programa de denuncia? Sí, sí, sí. Saludos a Marta Butrón. Dice, ya no se pueden hacer a un lado, ¿eh? Aunque no tengas manera de comprobar los ingresos, tú estás obligado a mantener a tus hijos. Quizá no te vas a un 50%, un porcentaje menor, pero eso no te deslinda de la obligación, hombre o mujer. Eso está muy interesante. Ojalá se hiciera, que se llevara la práctica al 100%, porque a veces, ¿sabes qué? Se queda solamente en el papel, desafortunadamente. Hay muchas trucuñuelas que hacen malos abogados, ¿no? Para favorecer a su cliente, desafortunadamente. Y todavía hay muchos papás que en vez de estar preocupándose por procurar a los hijos, ya no a la expareja, a los hijos, están buscando la manera de esconder sus dineros. Eso está horrible. De verdad, que qué calidad de seres humanos, ¿no? Porque con tal de darte en la cabeza... Y a veces ni siquiera eso, es solamente la cobez, la insensatez, Pati. Sí, 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 hay una parte muy mezquina de ser humano. Muy mezquina, mucho. O sea, digo, yo no tengo hijos, pero sí me queda claro que un papá o una mamá que caiga en una situación así, habla de una parte muy mezquina. Muy mezquina, muy miserable. Además, si lo que más te importa y lo que más te duele es tu carne y es tu sangre... Que debería. Porque algunos parece que no empatizan con los hijos, parece que no les dolieron, parece que no los... Y que también es cierto, muchas veces no estaban preparados para traer un hijo al mundo, pero al final del día no fue decisión del hijo, fue más decisión tuya, tener una actividad sexual que sabías que traía una consecuencia, ¿no? Mira, es que partes de lo mismo, mi Soni. No quieres compromisos, no los busques. Totalmente. ¿Quieres el compromiso o el compromiso ya está? Enfréntalo. Es parte, obviamente, de tu responsabilidad. Y a lo mejor el mundo, la familia y la sociedad hace 30 años o 40 años te trataron mal, pero tú no tienes derecho tampoco de fastidiar la vida de tus hijos. Completamente de acuerdo estoy en eso y ojalá, ojalá sea muy visible esa parte, Patty, y que sobre todo en la práctica se vea que estas situaciones que han buscado, que no solamente se politicen, sino realmente sean un cuidado para los niños, un cuidado para la mujer, un cuidado para el mismo hombre, porque al final del día estamos en búsqueda de la equidad, ¿no? Así es. Y estamos en búsqueda de la justicia, por decirlo de alguna manera. La justicia para los niños y la justicia para las dos partes, porque quizá, y he tenido casos, ¿te acuerdas que también en denuncia teníamos un montón de casos? Muchísimos, Patty. Respecto a que los papás sí cumplen la pensión. Y que luego no los dejan ver. Y la mamá, no, 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 ¿cómo crees? No, señor juez, no. Oiga, pero el papá está cumpliendo y también tiene el derecho de verlos. Por ejemplo, el caso de Marjorie de Sousa al día de hoy, perdón que ponga yo estos ejemplos del espectáculo, pero al final del día creo que los podemos tener muchísimo en el pensamiento colectivo, porque son un referente y hacen ruido. No te puedo platicar de mi vecino, del de enfrente de pronto, porque desconozco cómo está el asunto. Ahí sí, pláticame. Pero en el caso de Marjorie de Sousa, con este hombre, que pues está al día con sus mensualidades, que no le ha hecho absolutamente nada, su único pecado fue rechazarla a esta Marjorie de Sousa, y sigue, ya están avanzando los años, sin permitirle que él pueda tener contacto con su hijo. Argumentos no hay, o sea, yo me sorprendo que argumentos no hay, que pueda decir, es que no es un buen papá, es que no provee, es que no está pendiente, o sea, todo eso lo cubre esta expareja, y esta mujer empecinada en que no. Pero fíjate hasta dónde puede llegar también el tema del orgullo herido. Sí. O sea, el resentimiento. Sí, 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 totalmente. Por eso te digo, ahora te doy en la cabeza con lo que más te duele. Sí, sí, sí. Porque si tú eres un papá responsable, pero sé que te duele no verlos, y hasta donde yo pueda y la ley me permita, así seguirá. Y la hace razón de no pensar que también es un dolor ocasional. Para los niños. Para los niños. Claro. ¿No? Oye, ¿por qué crees que de veras hay tanto niño haciendo cosas en la escuela, Rizoni? O hay niños, obviamente, que ya crecieron y traen un resentimiento dentro de su casa, y no lo externan dentro de casa, pero entonces se desquitan en la escuela, o afuera de un bar, o en una fila de banco, etcétera. O sea. Y por eso de pronto no le echan ganas, de pronto no le echan ganas a la escuela, o de pronto están con unas respuestas, pues no sé, como agresivonas. Y es que traen ahí, a veces no te sientas a platicarle y a escuchar sus necesidades. Entonces quieren ver a la mamá, quieren ver al papá, y etcétera. Entonces, sí es muy complicado, se los digo yo que soy mamá, es sumamente complicado. Por ejemplo, en mi caso, mi hija no ve a su papá. Yo que más hubiera querido que realmente se diera una relación entre ellos dos, no fue mi responsabilidad que no ocurriese de esa manera, pero en algún momento, yo le he dicho a mi hija, si tú quieres ver a tu papá, yo con todo el gusto del mundo lo vuelvo a buscar, y borro mi cuenta nueva. Me dice no, o sea, sí me duele no tener un papá, pero no quiero ver a ese papá. ¿Y saben qué? Yo les digo una cosa, es muy importante escuchar a los niños, es muy importante escuchar a los adolescentes. Si no lo haces ahorita, que están pequeños y que tienen esa necesidad, de todas maneras, un día te lo van a decir. Un día te lo van a reestregar en la cara. ¿Tú alguna vez tuviste esta conversación con tu papá y tu mamá? Me lastimaron, me dolió, me hizo esto, me pasó lo otro, y porque tenías esa necesidad, hubieras querido que te escucharan cuando estabas chiquita. pues claro, te voy a decir, la verdad es que el divorcio de mis papás fue muy complicado, sí terminaron muy peleados, la verdad es que sí, y fue difícil porque, además, nosotros viviendo una temporada con papá, luego viviendo una temporada con mi mamá, pero el hecho de saber de que ya es la hora y ya va a llegar mi papá, y mi mamá sigue aquí, y ya vete mamá, ya vete, es que no quiero que te vea mi papá, o viceversa, era estresante, claro que en algún momento uno creció, y claro que también, quizá lo reproché, o quizá lo dije en una forma también exaltada, y con esa situación a flor de piel, pero yo dije, es que no había ninguna necesidad de un maltrato así, hoy que ya soy adulto, entiendo que no, ningún niño tendría que pasar por eso, los problemas de ustedes, eran problemas de ustedes, eran problemas de ustedes, y cabe mencionar que cada historia es completamente diferente, porque también conocemos del maltrato de un papá, o del maltrato de una mamá, y que el papá o la mamá, busca justamente alejarlos de estos niños, también hemos sabido de casos de gente muy poderosa, muy pudiente, que se ha quedado con sus hijos, porque tiene las conexiones suficientes, y el dinero, y los ha alejado del papá y la mamá, que les pudiera dar contención, amor, afecto, que quizá no los millones, pero sí lo que necesitaban los niños, pero bueno, sigo pensando, soy fiel creyente, de que el niño crece, y más tarde que temprano, el reproche viene, y además eso está todavía mucho más torcido, que tú sepas que tienes el contacto, y que la otra parte lo permita, ese tráfico de influencias, que influye negativamente, en la impartición de la justicia, entonces no hay manera, no hay manera de mover montañas, así es, hay una señora brevemente, que está en Atlixco, y que está sufriendo violencia vicaria, ella presume, que si hay una relación de complicidad, entre su ex, y la autoridad, porque no ha podido ver obviamente a la niña, y entonces le dan vueltas, y vueltas, y el caso ya lleva años, ella desesperada, acabada emocionalmente, económicamente también muy desgastada, y no le ve para cuándo, si que tremendo, hablando de gente miserable, que tremendo, que autoridades se presten justamente, para solapar, al que sabes que está haciendo daño, al que está lastimando, y lo que menos quiere, es el bienestar del niño, o de la niña en este caso, entonces bueno, pues yo creo que debe servir, toda esta información, una, para estar al día, dos, por si algún día lo requieren, ojalá y no, pero por si algún día lo requieren, sepan obviamente, cuáles son también, sus derechos y obligaciones, y que apelemos todos, a que tengamos un mejor sistema de justicia, porque solo necesitamos, nos surge, y apelar también, a que los abogados, abogadas, hagan su chamba, de la mejor manera, sin afectar, a los niños sobre todo, pero en general, que sea una situación justa, pero pues desafortunadamente, la forma en como se llevan las leyes, híjole, son bastante cuestionables, así es mi querida Sonny, ay mi queridísima Pati, pero bueno, ahí está la información, por si tú llevas muchísimos años, con tu pareja, que sepas, casado o no casado, tienes el derecho a recibir, si tienes derecho a recibir, una pensión, una pensión por viudez, por viudez, ahora, si ya las cosas terminaron, entonces, la recomendación es que las culminen, detajo ilegalmente, ya con un divorcio, con un acta de divorcio, eso implicaría, que ya la persona, si fallece, pues ya no tendría que, destinarle nada a la ex, sino directamente, a la persona con la que vivió, que en este caso, puede ser su concubina, o se lo podrían destinar a alguien más, ahorita se me vino a la cabeza, también el caso de Ingrid Coronado, y Fer del Solar, que ves que se volvió a casar, curiosamente, se casó mesesitos, antes de que él falleciera, yo veo ahí una cosa muy fea, yo no sé si soy yo, mis ideas, pero también es muy visible ahí, pero, a ver, ellos viven en una casa, que compraron Ingrid y Fernando, los dos lo compraron, y que se supone, se quedaría, y como fideicomiso, para sus hijos, la mujer esta, no se quiere salir de la casa, insiste, insiste, que es también para ella. Oye, está bien interesante esa historia de Ingrid Coronado, apenas la estaba yo viendo, en una entrevista que dio, bueno, ella dijo, cuando Fernando, literalmente me dijo, me voy de la casa, cuando yo esperaba ese día, en mi cumpleaños, que me dijera, vamos a regresar, vamos a echarle ganas, dice, no, yo no podría ni respirar, siento que me dio un ataque de pánico, durante mucho rato, y yo no podía ni respirar, claro, habría que escuchar la otra parte, pero prácticamente, Fernando vendió la idea, de que Ingrid lo abandonó, completamente, cuando ella dice, no, fue todo lo contrario, él nos abandona, yo empaticé mucho con Ingrid, porque retomando las relaciones, que uno ha experimentado, a lo largo de la vida, recuerdo perfectamente, que en algún momento de mi vida, yo me estaba muriendo, literal, o sea, él estaba en la cama, así, pero cañón, pero para que yo me quiera en la cama, casi, casi muriendo, es porque me estoy sintiendo, que me muero, porque yo si soy de esa generación, de, como le dicen, que tenemos un espectro al dolor, muy cañón, les decía, ese ratito a las niñas, les dije a las niñas, porque como estoy tomando medicamento, contra la gastritis, colitis y todo esto, el medicamento, para el dolor de cabeza es irritable, ok, entonces por eso, yo me voy a esperar un poquitito, entonces así, me sentía yo muy muy mal, en aquella época, y este, y me dejó, ahí me dejó, y se fue a una fiesta justamente, una pareja que tuve, se fue a una fiesta de la familia, porque había llegado familia, y todavía le dije, oye, pero es que, me gustaría ir contigo, no, 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 los vayas a contagiar, no, no, no vayas, entonces esas cositas, ¿no? Tiempo más tarde, le da una, una este, ya nos habíamos separado, tiempo más tarde nos habíamos separado, y este, y le da una gripita, pero una gripita estacional, porque todavía no estaba lo del COVID, estoy hablando hace muchísimos años, y me habla muy, ay, es que en serio, qué mala persona eres, estoy, que me siento muy mal, y no me vienes a cuidar, y así, ¿no? Entonces yo decía, es que cada quien da su versión, o sea, para él seguramente, esa gripita que lo tenía, pues, para muchísima gente, qué mala persona, que no me viniste a cuidar, sin embargo, cuando me tocó a mí, no lo hizo, bueno, el punto es el siguiente, que yo empaticé y dije, es que para Fernando de Solar, la situación que estaba viviendo de salud, era querer tener, la razón todo el tiempo, era que, tener ahí a Ingrid Coronado, cuando alguien tenía que sacar adelante también, los gastos de la casa, no significa, que Ingrid no estuviera pendiente, no estoy diciendo tampoco que sea Teresa de Calcuta, estoy diciendo que se estuvo para con Fernando, solamente que él sintió, que estaba como descuidadón, porque una Ingrid salía, y aparte yo sí creo, que hasta cierto punto, puede ser diferente, no sé si en algún momento lo sentiste con alguna pareja, a mí sí me pasó, yo tuve una relación, en inicios de la universidad, que nos amábamos mucho, 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 él se va a un viaje, y justo en ese viaje, se genera un casting, para el radio, y él estudiaba lo mismo que yo, yo voy al casting, me quedo, él regresa, y le cuento que me había yo quedado, y lo primero que me dice es, ¿por qué no me avisaste? a mí me hubiera gustado ir a ese casting, y yo, es que no estabas, o sea, estabas de viaje, fue en este fin de semana, que te fuiste, yo me enteré un día, y al siguiente día fui, punto que era un viernes, y era sábado en la mañana, y yo, pues cómo, o sea, si tú llegaste hasta domingo, a partir de ahí, él se alejó de mí, y empezó a tener estas situaciones, como de enojo conmigo, creo que en el fondo, que él se diera cuenta, que fui a un casting, y me quedé en ese casting, para lo de la radio, porque empezamos estudiando, y yo ya estaba trabajando, hizo que me tuviera coraje, y el amor que nos tuvimos, muy bonito, muy bonito, inició nuestra relación, Pati, terminó muy mal, entonces, yo pongo este referente, porque pienso, que muy dentro de sí, Fernando tenía coraje, de que Ingrid estuviera brillando, mientras él estaba en cama, pues es que también te voy a decir, que hay muchas personas, hombres o mujeres, que tienen serios problemas, de autoestima, y entonces no soportan, que la pareja brille, que la pareja la vaya bien, o que la pareja la reconozcan, o que esté ganando más, eso es impensable, y entonces, esas respuestas que tienen, corresponden, a su baja autoestima, bajo amor propio, y que sienten, que hagan lo que hagan, de todos modos, nunca van a estar a la altura, de la otra persona, y están lacerando la relación, al final del día, la dinamita, claro, porque en lugar de estar, diciéndole a tu pareja, que chido por ti, me da mucho gusto, oye que padrísimo, ya te vi, soy tu fan, no sé qué, están buscando la forma, de minimizar sus logros, y exhibirles, sus defectos, para que la gente, no les quiera, ¿no? Sí, 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 pasa mucho, en fin, les duele, el ego, el ego, les duele profundamente, y siento que eso le pasó, al buen Fernando de Solar, que a mí particularmente, me caía muy bien, en su trabajo, yo sentía que era muy bueno, desafortunadamente, le vino este problema de salud, y en algún momento, le llegó a decir, que él sentía que, por culpa de Ingrid, ¿cómo va a ser por culpa de Ingrid? No, no, o sea, al final del día, eso le pasó por culpa de Ingrid, que al final del día, también un cáncer, se da por muchas circunstancias, pero adjudicárselo, a una persona, más que la circunstancia, sí está canivo, sí, sí, le llegó a culpar de su situación de salud, en fin, entonces, ya con cuatro minutos, ay Pati, nos quedaríamos aquí echando chorcha, pero no hace más tiempo, pero bueno, la próxima semana, la próxima semana, oye, nada más déjame invitar a tu auditorio, para que ingresen a la cuenta de Oro Noticias, y vean el reportaje que hicimos de Benito, precioso Benito, lo vi, yo ya le di su respectivo like, con mi queridísima Carlita, que se fue ahí, un galán Benito, verdad que sí, guapísimo Benito, pero verdad, que tenemos las poblanas que encantamos, no sé, ya viste que luego, luego se emocionó con la jirafita, personalidad, que tenemos personalidad, gracias, oye, y súper concentrado, esos pisos como de pastel, que le arman, todo bien, súper bonito, los invito para que se alegren la mañana, si vayan a todas las redes sociales, búsquenlos como Oro Noticias, sobre todo en Instagram, vamos a recuperar, y en YouTube, está el especial de Benito, porque Carla entrevistó, quieres que vayamos en YouTube, vamos al canal de YouTube, ahí está el reportaje completo, yo ya le di su respectivo likes, en Facebook, gracias mi cura, y en Instagram, yo siempre comparto alguna nota, que me parece, que muchas de las que comparten, o casi todas, o todas, son muy interesantes, pero es que hay mucha versatilidad, nos platican ahí de muchísimas cosas, entonces vayan a Oro Noticias, así es mi querida güera, muchas gracias, hasta la próxima semana, preciosa, y que te escuchen, si por favor, de 6 a 9 de la mañana, en Oro 94.9, gracias, gracias, esto ha sido, entre mujeres, entre amigas, gracias Pati,